Dios le bendiga esta hermosa mañana, vamos a ir a la palabra del Señor hermano, damos gracias a Dios por esta bendición, de poder compartir la palabra del Señor. Esperemos sin duda alguna que Dios nos va a hablar esta mañana, así que ahí donde está le voy a pedir por favor que cierre sus ojos y me ayude a orar, vale te damos gracias Señor en el nombre de Jesús, estamos Señor delante de tu presencia en esta mañana, para escuchar el mensaje de tu palabra, para escuchar lo que tienes que decirnos el día de hoy, te ruego Señor que nuestro oído, nuestro corazón, esté dispuesto para recibir lo que tú has preparado para nosotros, Señor que esta palabra pueda adquirir el propósito por la cual le envías en esta mañana, usa nuestra vida Señor, para poder hacerlo de la mejor manera posible, para que todos en este lugar puedan recibir este mensaje de tu palabra Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, denle un fuerte aplauso al Señor hermanos, Gloria, nos viste hermano, ok, que el Señor nos ayude, el tema de esta mañana hermano, le hemos titulado, necesitas ir a Getsemaní, the theme this morning is you need to go to Getsemaní, mire que está a su lado, y pregúnteme, has ido a Getsemaní, y díganle, si no has ido, tienes que ir, tienes que ir a Getsemaní, vaya venido a la escritura por favor en el Evangelio de Según San Mateo, capítulo 26, let's go to St. Matthew, chapter 26, Evangelio de Según San Mateo, capítulo 26, estaremos leyendo ahí varios versículos, vamos a leer del versículo capítulo 36 al versículo 42, Mateo capítulo 26, versículos 36 al 42, cuando usted lo tenga me dice un fuerte Amén, le voy a dar lectura, y luego tu hermana también le estará dando lectura, dice la palabra del Señor, siempre dando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de ese venero, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar contigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es de mí. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Amén. San Mateo 26, 36. Then Jesus went with his disciples to the place called Heximena, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell to his face to the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for one hour? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away his second time and prayed, My father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. Amén. Cada paso que Jesús dio durante su ministerio, Every step that Jesus took during his ministry, He did it with a purpose. Por eso, Él podría decir en mayor ocasión, Me es necesario ir a tan lugar. Another one occasion, He would say, I need to go to this place. Aquí vemos a Jesús momentos antes de enfrentar la situación más difícil en su vida. Here we see Jesus before the most important thing that He had. Antes de enfrentar la prueba más grande que hombre alguno haya enfrentado en esta tierra. Before He had to pass this more, the most important thing that anybody has done on this earth. Que es el de cargar y pagar por el precio del pecado de la humanidad. Which is to carry and to pray. Sería All the sins of everyone. Sería difícil. It was difficult. Y antes de Jesús llegar al Calvario, o antes de Jesús llegar al Monte Colmota, And before Jesus went to Calvary, Jesús tuvo que ir a Getsemaní. He had to go to Getsemaní. Jesús tuvo que ir a Getsemaní. He had to go to Getsemaní. Y si habláramos de la obra de la Redentora de Jesús, Podemos decir que esa obra, Se llevó a cabo en dos lugares. En el huerto de Getsemaní. Y en el Monte Calvario. Para poder Jesús llegar al Golgota, Primero tuvo que pasar por Getsemaní. So that Jesus could go to Gota, He had to go through the church. Díganle a su vecino nuevamente, Necesitas ir a Getsemaní. Tell your neighbor, You need to go to Getsemaní. Para nosotros, hermanos, Poder llegar al cumplimiento de nuestro propósito. So that we can get to the place of our purpose. Para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. For us to be able to do the will of God in our life. Necesitamos ir a Getsemaní. Necesitamos ir a Getsemaní. Necesitamos ir a Getsemaní. Porque en ese lugar, amado hermano, Vamos a aprender varias cosas Que nos van a ayudar a lograr ese cumplimiento. Específicamente son cuatro cosas Que podemos aprender en Getsemaní. There's four things that we can learn in Getsemaní. Comunión Entrega Rendición Fortaleza Comunión 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 Entrega Revisión Redemption Fortaleza And strength Cuatro cosas, hermano, Que vamos a aprender Cuando vamos a Getsemaní When we go to Getsemaní Primera vez, hermano, En Getsemaní aprendemos comunión First of all, in Getsemaní We will learn Communion En Getsemaní, hermano, Podemos acercarnos a Dios De una manera más íntima We can get closer to God In a more intimate way Mateo no lo relata así Matthew does not Pero si usted va Al Evangelio de Marcos If you go to St. Mark En donde habla de este mismo pasaje When he speaks about this same thing Usted se dará cuenta Que Marcos da un detalle extra You will realize That Mark gives An extra detail Dice Marcos Que cuando Jesús Está comenzando su oración Mark says that When Jesus Is beginning his prayer Para referirse a Dios Él lo llama Abba Padre When he refers to God He calls him Abba Abba Padre Abba Padre Y esa palabra, hermano Hace una diferencia And that word Makes a difference Porque esa palabra, hermano Mayormente la usaban Los niños Para referirse a su Padre Usted va a ver en los Evangelios Que Jesús siempre Llamó Padre A Dios Pero solamente en esta ocasión Solamente en este momento Jesús llama a su Padre Abba Padre Abba Padre Y es que, hermano Si alguien sabía Quien acudir Era Jesús Y en este momento Que estaba a punto De enfrentar Lo más difícil En su vida Él se acerca Al Padre De una manera Diferente Él se acerca Al Padre De una manera Más íntima Si algo nosotros Amado hermano Tenemos que aprender Es a tener comunión Con el Padre Es aprender A tener comunión Con el Padre Amado hermano Sin comunión No podremos ir Hacia adelante Sin comunión No podremos ir Hacia adelante ¿Sabe hermano? Escucha esto Muchos Conocemos a Dios Como Dios Como el Dios Soberano El Dios Que hizo el cielo Y la tierra El Dios Todopoderoso El Dios Omnipotente El Dios Omnisciente La pregunta es ¿Cuántos Lo conocemos Como Padre? The question is ¿Cuántos Lo conocemos Como Padre? ¿Cuántos Lo conocemos Como Padre? Muchos Aún no Lo han conocido Como Padre Amado hermano Many Have not Known Him Si Lo conocen Como Dios Pero no Lo conocen Como su Padre Celestial But not As their Padre Y vengas El viernes Este momento Que vamos a estar Abarcando Un poquito Más de este momento Lo vamos a dejar Y Come on Wednesday Because we'll be Speaking about This morning Necesitamos Comunión Con el Padre Amado Hermano Es la intimidad Lo que hace La diferencia Porque es ahí Hermano En la intimidad Es ahí En nuestra Comunión Con Dios Donde vamos Donde vamos A conectar Nuestro corazón Con el de Él Es ahí Amado Hermano Donde vamos A conocer La voluntad De nuestro Padre Es ahí Hermano En la Comunión Es ahí En la intimidad Cuando nosotros Salimos De Getsemaní Hermano No salimos De la misma Manera No salimos De la misma Manera Porque quien Ha estado En Getsemaní Conoce a Dios Como su Padre Y cuando hace Lo que tiene Que hacer Para Él Lo hace Como alguien Que conoce A Dios Como su Padre Y no solamente Como alguien Que hace algo Para Dios They do it They know God is their Father And not just Like they're Doing it For somebody Else Sin comunión Hermano Solo vamos A hacer ruido Sin comunión We're only Going to make noise Sin comunión Hermano Podemos gritar Podemos hacer Lo que sea Pero sin comunión No vamos A ir a ningún Lado Es la comunión Lo que hace La diferencia Es la comunión Que hace la diferencia Podemos a tener Comunión con Dios Esa palabra Que Jesús usa Amado hermano Nos deja ver La naturaleza De la relación Que Jesús tenía Con su Padre La Biblia dice Que nosotros Podemos acercarnos A Dios Confiadamente El camino Está abierto Amado hermano La puerta Está abierta Amado hermano Que nos impide Para poder Tener comunión Con Dios Que nos impide Para poder Tener intimidad Con Dios Necesitamos Ir a Getsemaní En Getsemaní Hermano También aprendemos A entregarnos A entregarnos Totalmente A entregarnos Sin reservas En Lucas En este mismo Relato Amado Dice el escritor Que cuando Jesús oraba Lo describe Lo describe De dos maneras Que oraba Intensamente Y que el sudor De Jesús Era como Gotas De sangre Y que su Su sed Era como Bajos De sangre No se No se No se No se No se Si pensas Eso Por eso Le decía Hermano Que la Obra Redentora De Jesús Se llevó A cabo En estos Dos lugares Porque desde Getsemaní Jesús Estaba Preparando Para lo que Iba a ser En la Cris Del Calvario De tal Manera Hermano Dice Que su Oración Que su Oración La estaba Haciendo Con tanta Intensidad Que el sudor Que salía De él Era como Gotas De sangre Los hermanos Si alguien De los que Estamos Aquí Ha orado De esa Manera Ha orado De esa Manera No se Si alguien De los que Estamos Aquí Hermanos Se ha Entregado De esa Manera A Dios Seguramente Que no Amado Hermano Cuando a veces Venimos Y nos Derramamos Delante De Dios Es porque Estamos Pasando Un problema Es porque Sentimos Que ya No podemos Y entonces Venimos Y nos Derramamos Delante De Dios Lo cual Está Muy bien Pero esa No era La situación De Jesús La situación Que él Está Viviendo No era Por el Mismo Sino Por lo Que él Iba A hacer Por Nosotros Tenemos Que aprender A entregarnos Totalmente Al Señor Amado Hermano No solamente Cuando tenemos Pruebas Problemas Amado En todo Momento De nuestra Vida Tenemos Que aprender A entregarnos Completamente Al Señor Sin Reservas Amado Hermano No solamente No solamente Reservo Imagínese Ese cuadro En mano A Jesús Orando Imagínese Que Jesús Orando ¿Usted cree que Él estaba Más o menos Así? Padre Por favor Pasa de Esta culpa ¿Usted cree que Ha sido Haciendo De repente O se Imagina Usted De repente Que él Estaba Ahí Orando De repente Padre Pasa Esta Esta culpa Si No Amado Hermano Él Estaba Entregando Completamente Amado Hermano Él Sabía Que en Ese Momento Era Solamente El Padre Y Él Nada Importaba Más En Ese Momento Nada Era Más Importante Que ese Momento Para Él Amado Hermano Necesitamos Aprender A Entregarnos Completamente Al Señor Entregarnos Completamente Nuestra Adoración Entregarnos Completamente Nuestra Alabanza Para Él Entregarnos Completamente Nuestro Amor En Nuestra Pasión Por Él Hermano Que cada Vez Que nos Presentemos Delante De Él Y Y no Me Refiro Solamente A Las Vez Que Venimos A La Iglesia Sino Que Cada Vez Que Tengamos Comunión Con Él Podamos Decirle Señor Aquí Está Tu Hijo Habla Habla Mi Vida En Esta Hora Señor Te Necesito Aquí Estoy Señor Dispuesto Para Alabarte Para Adorarte Para Bendecirte Para Darte Lo Mejor De Mi Vida Señor Más 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 Esa es la manera En Que Jesús Estaba Entregando Amado Man Bueno Estaba Dando Todo Es Una Entrega Que Tiene Que Ser Completa Es Una Entrega Que Tiene Que Ser Continua Porque No Se Trata Una Sola Vez no se trata de solo cuando me toca predicar no se trata de solo cuando me toca servir se trata de que toda mi vida sea una entrega total para mi Dios y para mi Señor eso lo aprende alguien amado hermano que ha ido a Getsemane that is what somebody who has been to Getsemane has learned cuando alguien ya ha ido a Getsemane se nota cuando alguien ya ha ido a Getsemane se nota cuando alguien ya ha ido a Getsemane you can tell them usted lo puede ver porque se entrega totalmente porque lo da todo para Dios porque no tiene excusas para Dios porque no tiene pretextos para Dios they don't have any excuses for God pero cuando alguien no ha ido a Getsemane también se nota por eso déjale a su vecino necesitas ir a Getsemane en Getsemane aprendemos a entregarnos totalmente al Señor pero en Getsemane también aprendemos a rendirnos totalmente al Señor porque en Getsemane hermanos aprendemos a someternos a la voluntad de Dios y eso es algo muy importante para nosotros en su oración Jesús dijo estas palabras si es posible pasa de mí esta copa y lo dijo varias veces si es posible pasa de mí esta copa y uno pudiera pensar que esas palabras fueron un momento de debilidad en la persona de Jesús uno pudiera pensar que con estas palabras o con esta oración Jesús estaba tratando de evitar la voluntad del Padre Jesús estaba tratando de evitar la voluntad del Padre en realidad no es así pero en realidad no es así porque Jesús sabía que ese era el único camino para que la redención del hombre fuera llevada a cabo porque Jesús lo sabía que esa era la única manera para dar la voluntad de Dios Jesús lo sabía Jesús lo sabía Jesús lo sabía no había otro camino no había otra manera no había otra manera así que Dios no crea que esta oración o que estas palabras de Jesús son como las que a veces nosotros oramos que solamente la basamos en una frustración de que las cosas no nos salen bien o que están basadas en que las cosas cambien para nuestro propio beneficio o para evitar pasar por donde Dios los quiere pasar ese no era el caso de Jesús amado hermano estas palabras de Jesús o lo que Jesús estaba pidiendo al Padre estaba bajo la condición de que esa condición de que esa petición fuera compatible con la voluntad divina el corazón de Jesús ya estaba rendido y sumiso a la voluntad del Padre y es por eso que inmediatamente de estas palabras Jesús termina diciendo mas no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga como yo quiero sino como tú y es que en Semaní aprendemos a rendirnos a la voluntad del Padre amado hermano porque es ahí donde aprendemos a vivir para Dios sino vivir para su gloria vivir para su otra vivir para complacerlo a él bendito sea el nombre de nuestro Dios bueno mayormente nosotros vivimos para nosotros nos gusta vivir para nosotros para darnos gloria a nosotros para nuestra propia satisfacción para nuestro propio placer y es por eso hermano que cuando Dios pone delante de nosotros algo que no nos gusta cuando Dios nos pone en un camino que no nos agrada cuando Dios nos pone en un camino que no nos agrada decimos Señor no quiero pasar por ahí no hay otro camino no hay otra manera pero quien ha ido a Getsemaní hermano se somete a la voluntad de Dios Jesús entendió que el silencio en el cielo fue la respuesta de parte de Dios la entendió y la aceptó y la aceptó nosotros hermanos tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios ahora hay dos maneras de aceptar la voluntad de Dios hay dos maneras hermano una de ellas es aquella que responde a Dios de esta manera bueno Señor pues esto no es lo que yo quería pero pues no pero pues está bien no hay más es una respuesta de resignación es una respuesta que en realidad anhelaba otra cosa esa es una manera de responder a la voluntad de Dios pero hay una manera amado hermano y es la manera en que Jesús respondió es aquella que dice Señor te doy gracias porque aunque sé que esto no es lo que yo quería aunque sé que esto va a ser difícil pero yo sé que esto es lo mejor para mi vida lo acepto y lo recibo como de parte tuyo y por eso alabo y bendigo tu glorioso nombre de igual manera entiendo que esto es bueno para mi y lo acepto Señor esa es la manera en que nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Padre amado hermano dándole al Señor gracias y alabando su nombre porque aunque nosotros no lo entendamos hay alguien que sabe más que nosotros si es Dios y Él sabe por qué perdió lo que estamos pasando Él sabe por qué nos puso en ese camino porque Él sabe lo que es mejor para nosotros en Getsemaní aprendemos a someternos a la voluntad del Padre en Getsemaní we learn how to submit to the will of God por último en Getsemaní hay fortaleza en Getsemaní hay fortaleza desde los puertas del Señor amado hermano porque en Getsemaní hermanos también somos fortalecidos dice el abril hermano en Lucas en el mismo pasaje que un ángel del cielo vino para fortalecer a Jesús para fortalecer a Jesús y el hermano en Getsemaní recibirás todo lo necesario escucha hermano recibirás todo lo necesario todo lo que tú necesitas para poder cumplir con la voluntad del Padre lo que tú necesites para cumplir el propósito de Dios en tu vida lo vas a encontrar en Getsemaní en tu vida en tu vida en Getsemaní bendito sea el nombre de nuestro Dios dice ahí hermano que Jesús fue fortalecido porque hermano en Getsemaní vamos a encontrar la fortaleza para nuestra vida en Getsemaní fortaleza para vencer nuestros miedos the strength to be able to overcome our our fear ese miedo hermano que a veces no nos deja vivir ese miedo hermano que a veces no nos permite ver todo lo bueno que Dios tiene para nosotros hermano hay gente que está solamente intentando vivir que no está viviendo está intentando vivir pero los miedos los temores en su vida no le dejan vivir la vida que Dios tiene para él y hoy quiero decirte si fueras esa persona que el miedo no te deja vivir si posiblemente la vida te ha golpeado mucho si posiblemente has pasado situaciones muy difíciles que te han lastimado que te han herido pero hoy Dios te dice deja los miedos a un lado para que puedas ver todo lo bueno que tengo para mi vida put the fear inside so that you can see what the good thing got out of your life fortaleza para vencer nuestros miedos strength to overcome your fears pero también hermano encontramos fortaleza para vencer nuestras inseguridades but also we find the strength so that we can overcome our insecurities esas inseguridades hermano those insecurities brothers que hacen que nos concentremos más en nosotros que en Dios that make us concentrate more on ourselves esas inseguridades hermano que hacen que perdamos de vista a Dios those insecurities that make us look away from God y todo lo que Él puede hacer en nosotros para implicarnos en nosotros so that we can look to others en nuestras debilidades ahora el asunto es hermano so the question is quien te dijo que se trataba de nosotros quien te dijo que se trataba de ti no se trata de ti no se trata de mí se trata de Él de lo que Él puede hacer en nosotros tampoco se trata no hermano it's not about de hacernos solos doing it by ourselves quien te dijo que lo tenías que hacer solo who told you you had to do it by yourself ando buscando a un niño hermano pero no veo a nadie un niño hermano un niño por ahí un niño hermano un niño pequeño chiquito I need a little a little child a ver ese niño de ahí quien es let me get this little boy right here I don't know who he is muchas veces hermano many times we think que Dios hace esto that God does this esto es lo que tienes que hacer this is what you have to do this is my will for you y nos deja solos and He leads His fire and sometimes we think I can't do it nadie hermano te ha dicho que lo tienes que hacer solo nobody has told you que lo tienes que hacer solo ¿sabes por qué? porque Él no solamente te dice todo lo que tengo para ti ese es mi propósito para ti sino que Él te dice yo estaré contigo cada paso cada camino te voy a sostener con la diestra de mi justicia yo estaré contigo nunca te dejaré nunca te desampararé de todo momento Él estará con nosotros amado hermano y si Él está con nosotros ¿quién puede salir mano a mano a mano si Él está con nosotros y encontramos nosotros bendito ser de nuestro Dios porque el que se venía mano a mano encontramos fortaleza para vencer todas nuestras inseguridades en Getsemaní encontramos la fortaleza para vencer todas nuestras incapacidades amado hermano ya no miras todo lo que te falta ya no miras todo lo que no tienes mejor mira todo lo que tu Padre Celestial tiene porque Él sigue y tiene mucho para darte porque en Getsemaní encontramos fortaleza porque en Getsemaní encontramos fortaleza cuatro cosas amado hermano que aprendemos en Getsemaní y ya estoy terminando aprendemos comunión aprendemos a entregarnos totalmente a someternos a someternos a la voluntad de Dios y recibimos fortaleza y recibimos fortaleza quiero decirte amado hermano amigo I want to tell you brother friend sin importar a donde tengas pensado viajar este año it doesn't matter it doesn't matter where you think of traveling today quizás muchos ya tienen pensado si este año voy a viajar a tal lugar maybe many have already thought this year I'm going to this place voy a ir a Europa I'm going to Europe I'm going a misionero a Francia I'm going on a mission to France to France sin importar amado hermano without a donde a donde tengas planeado ir este año where you have planned to go this year no te olvides de pasar por Getsemaní no te olvides de pasar por Getsemaní amado hermano tienes que ir a Getsemaní tienes que ir a Getsemaní you have to go through Getsemaní y quizás usted diga hermano and maybe you might think donde está Getsemaní where is Getsemaní hermano supiera que yo ni siquiera puedo salir del país if you know that I can't even leave the country o más bien si puedo pero well I can't ya has pasado el resto but I can't come back está bien está bien yo no quise ahí como que hasta voy a tomar agua ay donde está tu Getsemaní tu Getsemaní está aquí amado hermano no necesitas salir del país tu Getsemaní está aquí es decir delante de la presencia de tu Padre celestial el Señor todo es poderoso ese es tu Getsemaní ese es tu Getsemaní amado hermano estar delante de la presencia de Dios ese es tu Getsemaní eso es tu Getsemaní necesitamos amado hermano pasar por Getsemaní para pastore Getsemaní necesitamos ir a Getsemaní más aún necesitamos vivir en Getsemaní no ir de visita vivir en Getsemaní estar delante de la presencia de Dios en todo momento porque nosotros necesitamos del amado hermano cada día porque necesitamos el amado hermano cada día cada día ese es el mensaje amado hermano que Dios tiene para nosotros en esta mañana necesita el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana necesita Getsemaní necesitas ir a Getsemaní te necesitas ir a Getsemaní te voy a pedir por favor que se ponga de pie voy a pedir que se ponga de pie y en lo que nuestros hermanos de Dios no se acomodan comience a meditar en Dios ahí donde está amado hermano start to think about God in this moment comience a meditar en Dios ahí donde está meditate on God right there where you are y hazte esta pregunta and ask yourself ¿en igual Getsemaní? have I been to Getsemaní? y ya se dan cuenta que si no estoy hablando de este lugar en sí voy a estar delante de la presencia en donde aprendemos estas cuatro cosas que necesitamos urgentemente en nuestra vida le digo hermano quien ha ido a Getsemaní se denota se hace evidente de ver cuando alguien ya ha ido a Getsemaní pero también hermano se hace evidente cuando alguien no ha ido pero ni de visita a Getsemaní porque quien no ha ido a Getsemaní sigue viviendo para sí mismo porque quien no ha ido a Getsemaní sigue viviendo para sí mismo quien no ha ido a Getsemaní no ha aprendido a entregarse totalmente a Dios porque la persona no ha ido a Getsemaní no ha aprendido a tener una comunión fuerte con Dios y no ha ido a Getsemaní no ha aprendido a entregarse totalmente a Él pero hoy es una oportunidad nueva para ti hoy es una oportunidad nueva para ti porque este es tu Getsemaní este es tu Getsemaní este momento es tu Getsemaní de poder venir y decirle Señor aquí estoy Señor aquí estoy yo quiero aprender esas cuatro cosas yo quiero vivir esas cuatro cosas en mi vida el altar está abierto amado hermano me trae a ayudar a los dos hermanos a los dos amigos el altar está abierto Padre te damos gracias Señor y por cada hermano por cada niño que acaba en sintonía Señor esta palabra Señor también sea de bendición por su vida ayúdalos a cantar compra Señor en su vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén